Y ya fue, nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita el círculo? ¿Qué onda con este mes loco, loco, loco de enero en el que la mayoría de la población de este país se toma vacaciones? Es el mes número uno en vacaciones y es el mes número uno generalmente en información falopa. No suele pasar mucho, la verdad, ¿no? Si no tenés un desastre natural, si no tenés alguna cosita así, generalmente es un mes bastante falopa. Es un mes tan falopa donde la gente está pensando en tan otra cosa que es el mes donde más aprovechan los gobiernos para ajustar o para tomar medidas antipopulares. Generalmente sucede eso. Las extraordinarias, DNU, esa manera, ¿no? Esas cosas están hechas para enero. Están hechas para enero. Y en este caso, enero ha roto. Vuelve el aje, te lo mandan al aje de vuelta al aire. No te diste cuenta. No te enteraste, laje en el aire. No te diste cuenta. De repente un laje otra vez ahí y deciden, ¿qué pasó? ¿No estaba Cancelovic? No había sufrido una Cancelovic. No, no había sufrido una Cancelovic. La gente en enero está más preocupada por cancelar el libro 1984 de Joel Joel que cancelarlo a la gente, ¿entendés? Así anda la gente en cualquiera. ¿Cancelaron el libro 1984? ¿Cancelaron eso o cancelaron Harry Potter? Tengo un qué onda con para estos días también. Yo no me enteré nada de eso. Sí, cancelaron. ¿Por qué cancelaron 1984? Es un librazo, es un clásico de la hostia. Generación de cristal, Tuti, es lo que te puedo decir. Todo es cancelable. Todo les molesta. Todo les molesta a estos jóvenes. Harry Potter tampoco entiendo, ¿por qué? Harry Potter no va a saber. Bueno, una cosa es a J.K. Rowling. Ella es más cancelable que Canceladín. Pero Harry Potter. Pero Harry, ¿qué habrá hecho Harry, no? ¿Qué onda con esta semana? Sí, podemos llegar a hacerlo. Ver qué onda con estas cancelaciones locas, locas de libros antiguos. Así de paja. Arranca enero, chiquis. Y se dieron cuenta en los medios de comunicación. Dijeron, ¿qué hacemos cuando la información es tan falopa y tan de enero? Vamos al cajoncito este donde tenemos un montón de VHS de los servicios de inteligencia. Y sacamos de acá algo para generar algún escándalo. Escantó. Y así fue. Porque el mes de enero arrancó con este escándalo. Esto te lo voy a desmentir en cualquier parte. Si yo pudiera tener una gestapo, una fuerza de embestida, para terminar con todos los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes. Tengo que modificar la ley 10.430. Sacar la desestabilidad a los empleados públicos de la provincia. Cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea. El esquema es el siguiente. COVID. Nosotros necesitamos preconstruir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o del punto de vista más que laboral, desde un punto de vista de las amenazas. Y todas estas palabretas se impulsan con los testimonios de unas 10 personas. Que nosotros ya estamos trabajando sobre ellas. No, chichi. Eso es lo que dice. Era mucho peor de lo que yo... Yo vi solamente la parte de la Gestapo. El que habla es Marcelo Villegas, ex ministro de trabajo de María Eugenia Vidal. Nos permite ver dos cosas. Es todo terrible. No es que hice el comentario de la Gestapo y quedó ahí. No, no. Muestra todo. Muestra todo cómo se arma una causa. Muestra una estrategia. Muestra lo que ya sabemos. Lo que ya sabemos. Esta es para la Mario. Esta es para María Eugenia Vidal. Este es el primer escándalo del mes. Es el primer escándalo del mes. Así arrancamos el mes. Hermoso. Habla de la Procuración, de la Fiscalía, del juez, de cómo ya habló con testigos que van a tener que ir a salir. Y sigue, dice. Y esto va a funcionar. Fue el primer paso. Hace unas cuantas semanas atrás, dice. En segundo lugar. Tenemos que hacer que esas declaraciones individuales, las que armaron, lleguen. Tenemos que hacer que la Fiscalía, entre las muchas líneas, habría una que prácticamente desapercibida, que le oficien al Ministerio de Trabajo para saber que yo... Ahí es donde van las notas de ustedes, ¿entendés? Nada, en fin. Está armando una operación ahí. Está armando operaciones contra los sindicatos, contra los gremios, digamos. Que digan si son kirchneristas. Claro, lo que quedó es lo de las gestapos, porque él lo que dice es... Si yo pudiera, armaría una gestapo, ¿entendés? Los mandaría a matar de una. Pero como no puedo, vamos a armarles todas estas causas. ¿Qué les parece? Esta ahora está en la línea de mi ley, ¿no? Sí, re, re. Quizás, 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 este... Nada, se fue un poquito de mambo, Villegas. ¿Puede decir? ¿Te parece? Quizás se fue un poquito al carajo. No coincido. Lo cierto es que demuestra algo que todos sabemos, y es que el armado de causas judiciales son moneda corriente, y no solo contra sindicalistas, sino contra toros y toras. Bueno, sin ir más lejos, Cristina ha tenido topadoras en el patio de su casa. Tratando de encontrar... Buscándole. Claro. ¿Y qué le queda a la gente? La imagen de la topadora siendo un agujero. No importa si se encontró o no se encontró la guita. De hecho, nunca se encontró nada. De hecho, nunca se encontró nada. De las bóvedas en la casa. Que la bóveda, Cristina, sáquela de ahí. Sí, está muy cerca. Está muy cerca. Pónganla a la más lejos posible. Y bueno, en fin, esto se generó un escándalo, pero no tanto como se hubiera querido. Porque hay una cosa que es los medios de comunicación también, a veces, subestimando a la gente. ¿No? Como diciendo, mirá qué escándalo, muestran cómo armaban causas. Y si vos le preguntas a la gente, estoy seguro que en un 85% la gente no entiende qué es la división de poderes. Y está segura de que vos votás a un presidente para que cambie leyes, meta en cana gente. A Macri le decían, yo te voté para que metas en cana a Cristina y no lo hiciste. ¿Se acuerdan cuando se sucedían las causas contra Cristina? No iba en cana. Y le decían, yo a Macri lo voté para que la meta en cana a Cristina. Como si Macri fuera del Acuerdo Supremo de Justicia. El capo del Acuerdo Supremo de Justicia, además, del presidente de la nación. Bueno, esto sucede así. No tuvo el impacto que se esperaba, ¿no? No, y recordemos también que, digo, el macrismo habrá perdido las últimas elecciones, pero triunfó en muchísimas cosas, como por ejemplo también la imagen que ha logrado crear de un montón de espacios. Digo, el macrismo se encargó de hacer mierda a los sindicatos y a las figuras de un montón de sindicalistas. Y le salió muy bien. Obvio. Digo, Vidal ha destruido un montón de figuras sindicales. Bueno, y esa también es un montón la imagen de, digo, esto de la Gestapo seguramente lo acompaña un montón de gente. Esto es gente que avaló el macrismo. Los sindicalistas son todos unos vagos que no quieren laburar. Obvio. Que encima, digo, ganan un montón de plata. Tal cual. Y esa imagen la han logrado establecer. Olvídate. Olvídate. Como cada gobierno cuando llega, genera sus propias causas armadas para quien sea. Algunas con bases en realidades, en cosas que sucedieron y otras en nada. Simplemente persecuciones. Esto es así y a nadie sorprende. Por eso no fue tanto escándalo, a pesar de que se le metió mucha fichita, mucha fichita. Como dijimos, arrancaba el mes. Alguien tenía que meter la mano en el cajón con los VHS de los servicios de inteligencia. Sacaron eso. En fin. Otra cosa que tuvo mucha implicancia en los medios de comunicación es la explosión de casos de COVID. Porque en un explotó al carajo. Pero nivel 200 y pico llegó a ver, ¿no? 200.000 y pico. 200.000, no. Llegó 200.000. Ay, mirá. 180 y algo, ¿no? Creo que 150.000 llegamos, ¿eh? 180, ¿no? Números al carajo. Puede ser 180. Cheta, yo estaba de vacaciones, entonces no me metía tanto a ver los números. Y me pasó algo con la Omicron, que es, empecé a darme cuenta que lo de contar, me empecé a ver cómo es en otros países también. Y esta cosa de contar los contagios, etcétera, simplemente sirve para la paranoia social, ¿no? Hay gente que ya le chupa un huevo la cantidad de contagios que hay. Hay gente que descree ya de repente, como Javier Calamaro. Mucho. Mucho descreimiento. Mucho. Y después hay gente que simplemente se paranoiquea con eso y le hace daño, ¿ok? Y como no tenían noticias... No funciona bien para ninguno de los dos lados. Para ninguno de los dos lados. O sea, funciona para dos lados que es totalmente contraproducente. Totalmente contraproducente para los dos lados. Mucha gente paranoiqueándose, ¿entendés? Diciendo los medios sin nada que decir en noticias. Entonces, 100.000 contagios. En Córdoba, 80.000. En la ciudad, 50.000. Muertos, 14. Entonces, entonces... Sí. No, raro. Estaban tratando de buscar noticias. Y que además en ese sentido también te llevan a un lugar de mierda porque terminás como desmereciendo la cantidad de muertos, que también es una paja, porque no dejan de ser 14 personas que se murieron y 14 familias que perdieron una persona. Pero está pasando para el orto. Viste como que te termina generando que minimices una situación que puede ser mínima en una cuestión numérica, pero te ponen en ese lugar del orto. Ah, bueno, pero hubo 14 muertos. Sí. Bueno. Es poco. Pero hay gente que murió, boludo. Pero hay gente que murió. Claro. ¿Entendés? Y empezás a ver otros países como no testean tanto. Entonces no publican tantos números. Entonces no hay tanto escándalo de hay tantos contagios, tantos enfermos. Países que directamente ya dejaron de contabilizar la cantidad de contagios. Solo cuentan los muertos. Países que cuentan los muertos de una manera, países que lo cuentan de otra. En Japón, por ejemplo, si vos tenés un COVID y te da un paro cardíaco, moriste de paro cardíaco, no de COVID. Acá si vos tenés COVID y te pisa un auto, moriste de COVID. ¿Entendés? Acá cualquier cosa no sirve. Sí, desde siempre. Y la otra característica que es Argentina tiene un estado enorme que le permite hacer traqueo y seguir en gran cantidad los contagios. ¿Entendés? Vos te enfermás, tenés, sos contacto estrecho, lo que sea, y vos llamás a una oficina del Estado, el Estado lo contabiliza. En otros países no. Vos te testeás de manera privada y si querés le decís al Estado, si no querés no le decís al Estado. Entonces, si quiere el Estado lo comunica y si no, no. Acá tenemos un Estado gigante. Y tenemos salud pública que también muchos países no tienen. Por eso. Eso es parte del Estado. Directamente hay países que no tienen salud pública, que no existe la salud pública. Entonces, ahí se desvirtúa. Cuando uno empieza a ver eso, empieza a poner en otro contexto el tema de la cantidad de contagios. Fue noticia, colas en Mar del Plata, de gente contagiada. Era tremendo, era tremendo lo que sucedía a principio de enero. Acá también, digo, y a fines de diciembre también, para las fiestas, yo conozco gente que ha hecho cuatro horas de cola para testearse. Sí. Cuatro horas de cola para testearse. Sí, yo también, o más. Bueno, y Ani y Luis se comieron cuatro horitas ahí para hacerse el testeo. Era la noticia con la Omicron a pleno nuestro país. Y hablando de COVID, otra noticia es que finalmente, Messi tuvo COVID. Le agarró COVID a Messi. Es la noticia. Esa es la verdadera noticia. Lo demás era todo falopa, todo falopa. ¿La pasó mal? La pasó para el culito. ¿En serio? Sacó un comunicado diciendo, me costó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a costar, me costó recuperarme. Pobre la pulga, ¿no? Pobre la pulga. Que nos genera empatía, porque lo queremos mucho, ¿no? Pepe dice, en el gobierno anterior estuvimos a un paso de no tener salud pública. Tal cual. Sin ir más lejos. Sin ir más lejos, ¿no? Ya que hablábamos de eso. Pero bueno, se contagia Messi. Pumba, ídolo del fútbol. Y hay otro ídolo del tenis. El señor Novak Djokovic. Que hablamos de COVID, hablamos del deporte. Del otro lado de la mecha en la que se encuentra Messi. Del otro lado. Más cerca a Javier Calamaro. Más del palo Javier Calamaro. Del COVID, está Novak Djokovic. Este sí fue un kilómetro. Este fue un bardo mundial. Novak Djokovic, recordemos. Mientras escuchamos un partidazo de Novak. Qué partidazo. Novak, recordemos lo que pasó. Va a Australia a jugar el Australian Open. Un torneo muy importante. El abierto de Australia. El abierto de Australia. Que si lo ganaba, lo podría haber convertido en el jugador con más Grand Slams de la historia. Grand Slams son los torneos más importantes del tenis. Se podría haber convertido en el jugador más grosso. En ganar más el gran delante de la historia. Ganó Rafael Nadal ayer, anteayer. Y es el más ganador de la historia. Estaba empatado con Federer, Nadal y Djokovic. Si él ganaba, se iba al carajo. ¿Qué pasó? Djokovic va a Australia. Australia sabemos que es una isla. Sabemos que está muy cerrada como culo de muñeco. Ante cualquier persona que tenga contagio. Te hacen aislar. Te encierran en un hotel. Treinta días. No quieren que entre nadie. Y Djokovic va sin vacunarse a Australia. Un boludo. Un boludo. Y uno dice, ¿es un boludo o es una antivacuna? Resultó lo segundo. No es lo mismo. Era una antivacuna. O sea, podés tener las dos. Podés tener las dos. Podés tener las dos. Imaginar si sos antivacuna, sos un boludo. Exactamente. Como que una cosa no... Podés ser boludo y no antivacuna. Pero si sos antivacuna, sos boludo. El primer ministro australiano tenía pensado dejarlo jugar igual. Pero cuando la gente del pueblo donde estaba Djokovic se enteró que lo iban a dejar jugar igual, hizo un escándalo porque dijeron, yo no voy a poder pasar la fiesta porque habían cortado la posibilidad de reunirse en la fiesta. Yo no puedo pasar la fiesta con mis familiares. Viene el Servio Oeste. Que estamos vacunados encima. Que encima estamos vacunados y a este lo vas a dejar hacer lo que quiera. Y ahí el presidente tuvo que, nada, marcha atrás. De reversa, mami, de reversa. Viene el pueblo. Viene el pueblo. Viene el pueblo. El pueblo en la calle, como siempre decimos, es la única que cambia las direcciones de las decisiones políticas. Y, este, nada, dijeron, no, no vas. No vas e incluso te vamos a aislar en un hotel. Y lo pusieron en un hotel de refugiados. A Novak Djokovic. Nada de cinco estrellas. Nada de estrellas. ¡Qué tupé! ¡Qué tupé! ¡Guau! A todo esto, Novak Djokovic ahí, aislado, sus abogados dicen, no, no se vacunó porque, nada, tuvo COVID y eso lo hace inmune. ¡Sí! Sí, sí, claro, claro, le dijeron las autoridades australianas. Y, nada, si uno miraba un poquito para atrás, yo dije, ¿cuándo tuvo Novak COVID? Y me puse a fijar atrás y había habido un escándalo hace unos meses porque él se había ido de joda, de parranda, teniendo COVID con otros jugadores de tenis, sin barbijo. ¿Y los contagió? ¿Cómo? ¿Los contagió? Estaban todos contagiados, no es que se contagió, estaban todos contagiados ya. Y Anzolanda Ritch, usted que sabe tanto. Son unos capos. Y después empezó a salir gente random, tipo, ah, en tal fecha tenía COVID, yo hice una sesión de fotos con él y no me avisó. Ah, en tal fecha tenía COVID, yo le hice una entrevista y nunca me dijo. Ah, hermoso. Lo amábamos. Acá Pepe dice que la canosa le quería hacer un pete que todos los días publicando que era un héroe. ¿Le propuso casamiento por Twitter o no? Una cosa así llegó a pasar. No me extrañaría, yo estuve muy out de las redes y de todo. Sí, porque creo que compartió algo y le puso algo como me caso con vos. Me caso con vos, Novak. Está casado con Novak. Claro. Bueno, ¿qué pasa a todo esto? Sale el padre de Novak Djokovic con su hijo encerrado y dice, mi hijo es Jesucristo, es el nuevo líder del mundo libre. Tranqui, tranqui, el padre de Tranqui. No lo vamos a poner porque está en Serbio. ¿Quién pudiera tener un padre igual que te banque así? Mi viejo me suelta la mano en dos minutos, ya te lo digo. Mi viejo me dice que mis dedos son pelotudas, ni en pedo. Mirá, se va a salir a decir que soy... Sí, este, Novak Djokovic, yo estoy aquí, claro que sí. Sí, eso es lo que dijo el papá de Novak. Él vendría a ser José o el Espíritu Santo, no lo sabemos. La paloma. Él vendría a ser la paloma. No lo sabemos, pero nada, estuvo un poquito exagerado, dijo que es el nuevo líder y héroe del mundo libre. Bien. Novak Djokovic, que nunca se había expresado realmente con palabras concretas sobre lo antivacunas que es, pero es recontra antivacunas. Claro. Novak Djokovic finalmente no pudo participar de este torneo. ¿En ningún momento salió a pedir disculpas? No, en ningún momento salió a pedir disculpas. No, todo lo contrario. Lo que hizo fue comprar un laboratorio para que desarrolle una cura para el COVID que no tenga que ver con las vacunas. Para mí le tiene miedo a las inyecciones. Para mí es un cagón de las agujas. Porque evidentemente en el COVID sí cree. Porque evidentemente en el COVID sí cree. Si te compras un laboratorio, millones de dólares. La mayoría de los antivacunas justamente tampoco creen en el virus. De hecho lo han escuchado a Javier Calamaro, que el virus es mentira, que no se produjo un bujón. O que existe, pero en realidad lo crearon los laboratorios para matarnos. Yo creo que va un poco por ahí la de Djokovic. No puede quedar como tan anti-COVID. Entonces se compró un laboratorio para que desarrollen, no sé, una pastilla. Un supositorio que te cure del COVID. Messi. Gender, ¿no? Lo cierto es que la pastilla ya está inventada. Sí. Novak, llegaste tarde. Me tenés que leer un poquito más la noticia. Mala di. Ya la inventó Pfizer. Bien. Bueno, imagínate que sos serbio. Es el número uno del mundo, Novak Djokovic. Yo creo que allá lo debe ser o no. Obvio, lo recibieron como un héroe cuando llegó después de su confinamiento en Australia. Mirá. Mirá la gente. Vamos. Ni uno con barbijo, ¿eh? Uno solo allá en el fondo veo. Ni uno con barbijo. Qué miedo me dan los patobas de Djokovic. Mirá lo que es la cara de ese pelado ex-KGB de acá a la China. ¿Cuál, Pibio? Son todos pelados. El que está al lado. Mirá la cara de Malo. La cabeza deforme. La cabeza deforme. Son todos iguales, boludo. Sí, son un poco todos deformes, sí. Porque tuvieron COVID, diría Javier Calamaro. Por eso están deformes. No, por la vacuna. Ah, por la vacuna, es verdad. Lo recibe el presidente. Lo recibieron todos como un héroe a Novak Djokovic. Y yo digo. Yo pienso que es espectacular. Si Messi hubiera tenido un escándalo como este y fuera antivacuna, ¿quién te dice que de repente acá en el país no lo reciben en el aeropuerto y de repente tenemos una oleada de antivacuna 50% del país sin vacunarse? No, no. No, no me extrañaría. Por suerte a mí sí me parece que no es antivacuna. No, por suerte no. Messi se la dio. Pepe dice, el COVID es para reastrearnos. Tenía un celu todo el día. Claro, boludo. Y andaba poniendo su información para comprar cosas, viste, ¿no? Mercado libre, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ahí tenemos el tema del COVID, que estuvo heavy, tuvo como epicentro del escándalo a Novak Djokovic, un Messi que también se lo agarró. Y de acá vamos a seguir con este verano en algo que es muy particular del verano, que es la playa. Claro. Uno de los destinos más visitados es Villa Gesell. Y por allí estuvo Sergio Berni, obviamente haciendo desastre como siempre. Mírenlo. Mírenlo que hacía Sergio Berni. Bajaba a la playa con el helicóptero y volaba todas las sombrillas. ¿Pero qué haces bajando ahí en el medio de la playa? ¿Qué le pasa? ¿Qué hiciste, Sergio? Ahí lo vemos como baja mal. Baja hasta la orilla en un momento. Está canchereando para mí. ¿Viste cuando te compraste el auto nuevo? Lo tuñaste. Pero es medio peligro lo que está haciendo. ¿Por qué hay gente que está ahí nadando? Para mí, de acá no se escucha bien porque lo tapa el sonido de la hélice. Pero es típico pistero, ¿entendés? Si vos te acercás al helicóptero, escuchás reggaetón al palo. Con los parlantes a pleno. Berni ahí, dale, Perry. ¿Hubo heridos? ¿Quién se sube? ¿Quién se sube? Por suerte no. Porque esa sombrilla que vemos volar. Vimos un par de sombrillas volar. No asesinó a alguien de casualidad. Los días que yo estuve en Mar del Plata, el viento, y ni hablaron de un viento como este, pero el viento voló una sombrilla y se le clavó en un pie a un chico que estaba en luna de miel, igual que yo. Podría haber sido yo, ¿entendés? Podría haber sido yo. Y mirá lo que hizo Sergio Berni. Se acerca ahí y esto fue, obviamente, un escándalo. Nosotros lo que vimos ahí es grave, ¿no? Es un imbécil. Es un imbécil. Es peligroso. Porque además las playas de Gettel están atestadas de gente. Total, total. A mí que esa sombrilla no la haya pegado a nadie me parece que es un milagro. Es un milagro. Sí, boludo. Y estuvo en Villagesel este verano. Dios existe, jajoder. Bueno, así lo vemos nosotros con imágenes grabadas desde el celular. Pero mirá cómo lo vio Berni y cómo lo subió a sus redes sociales. Mirá este spot. Realizamos un relevamiento aéreo de la costa bonaerense. Sale el helicóptero ahí. Ante la temporada más importante en décadas. Estamos realizando el operativo con mayor despliegue de los últimos años. La fuerza de la provincia no para. Sana, 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 sana. Y son imágenes de Berni ahí arriba del helicóptero como contento y canchero. Contento y canchero. Ahí te muestra de arriba la imagen de la playa. No ves una sombrilla volar. Ninguna. Todas imágenes del helicóptero. ¿Qué va a hacer? Berni. Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Seguridad. No entiendo qué hizo. ¿Estaba cuidando que no le roben a nadie? Él estaba chusmeteando para mí. Estaba chusmeteando. Estaba al pedo del helicóptero y dijo, me subo. Me subo. Y ahora vas a ver la explicación porque él lo explica. Él lo explica, ¿ok? Ah, bueno, porque no se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. No se entiende nada. El spot no se entiende nada. El spot lo que dice es, acá estamos cuidando a la gente, ¿entendés? Cuidando a la provincia en la temporada histórica, ¿entendés? Con música épica. ¿Contra quién estaría luchando Berni en ese momento? ¿Lex Luthor? ¿Eh? Sin miedo. Brigada, dice. Conto. Brigada, dice. Pepe Topo dice, podía haber usado la música del lobo del aire. Sí. No lo hizo. Un cagón. Un cagón total. Y Pepe dice, fue haber culo, digamos todo. Tal cual. Coincide. Same. Pienso exactamente lo mismo. Pienso exactamente lo mismo. El tema es que a Sergio Berni, nada, lo increpan por esto porque fue un peligro lo que hizo, ¿no? Fue un peligro lo que hizo, boludo. Y esta fue su reacción al ser increpado. Mirá, en crónica. Evaluaron el peligro que puede haber provocado volar bajo el helicóptero. Claro. Lo pensaron o lo que sea. Obviamente porque estaban viendo que podía haber habido una pelea de jóvenes. Claro, pensaron que había una pelea de jóvenes, por eso se acercaron. Pero luego hablaron el peligro. ¿Qué iban a hacer desde el helicóptero, no? ¡Eh, no se peleen! Pero además, ¿qué se iba a bajar Bernie a parar la pelea? Esto que pasó hace 15 días, que hubo una sombrilla, no puedo... Ah, lo que yo decía. Le tuvieron que cortar. Pero la verdad que todas las cosas... A ver. Uy, qué peligro. Todas las cosas... También una sombrilla en la plancha es un elemento peligroso, ¿no es cierto? Sí, sí. Claro, boluda. Hay que preguntarte si el que puso la sombrilla no evaluó que una ráfaga de viento se la podía ver. El que puso la sombrilla no evaluó. Me parece que la pregunta... ¿Un helicóptero bajando? Obvio. Pero lo que pasa es que el helicóptero, el viento que provoca las aspas del helicóptero son mucho más fuertes que la de la naturaleza, me parece a mí. Pero eso es lo que dice usted. ¡Eso es lo que decís vos! ¿Cuánto es el viento que puso la aspa que no afecta solo a un helicóptero? Hermosa esta conversación. Pero ¿quién dice eso? Eso lo decís vos. Hablemos con propiedad. Hablemos sabiendo. Hablemos sabiendo. Hablemos sabiendo. Nada de mentira. La mejor conversación del mundo. Mágico. Mágico. Fue realmente mágico lo que acabamos de ver. Fue realmente mágico. ¿Quién lleva una sombrilla a la playa? ¿Están todos locos? ¿Quién? Aparte, ¿quién lleva la sombrilla a la playa? La sombrilla a la playa tiene que tener en cuenta todas las variables. Y una sabrón hace que va con un helicóptero. Claro. No pensaron en el peligro. No pensaron en el peligro cuando llevaron la sombrilla a la playa. La verdad. Inbéciles. Se voló una sombrilla del propio balneario. Sí, que están clavadas. Esas están clavadas pero con una máquina. Hijo de puta. No es que las clavaste vos con una cuchara. Tremendo. Un capo. Pepe dice, ¿te imaginas una pelea de púberes en la playa y Baja Berni a separar del helicóptero? Increíble. Boludo. Me separo o me separo. Yo no sigo peleando si Baja Berni. Peyote. ¿Entendés? Estoy de peyote, boludo. ¿Qué pasó? ¿Con qué me drogué, boludo? Baja Berni de aire. No me creo la situación. No, no me la creo. Me la contás y... Me pellizco. Sí. Me la contás y no te creo nunca, eh. Nunca te lo creo. Tremendo, Pipo, ¿no? Hermoso. Lo peor, que después comunicaron que el grupo de personas que veían que se estaba peleando en realidad era gente bailando. Sí, estaban bailando, se estaban peleando. O sea, Berni no tiene ni idea de lo que es estar de fiesta. No, no, efectivamente. O no ha visto muchas peleas en su vida, ¿no? Si las peleas son todos con los brazos arriba. Lo vieron, vieron un par de pibas haciendo pogo y dijeron, se están pegando. No, se, 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 eh, 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 dijo Sergio. Este es mi momento. Y no, eh, quedó como un boludo Sergio Berni, pero como hay poca gente mirando las noticias, no fue tanto escándalo. Bueno, eh, tuvimos una semana de 40 grados, con cortes de luz y sobre todo en los barrios chetos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En varios puntos del país también hubo cortes, pero sobre todo en la ciudad y en la provincia, en zona norte. Este, yo tuve el ojete de que mi cuadra, no mi manzana, mi cuadra es la única que está en una fase donde no se corta. Pero yo salí a la calle y nadie tenía luz, ni enfrente, ni a los costados, ni a ningún lado, pero yo sí, eh, este, zafé, mal. Culo. ¿Qué pasa cuando se corta la luz en esos barrios? Y la gente un poquito se enoja con el peronismo. Sí, sí. Que esto que el otro. Que no sé qué chota tendrá que ver sur con el peronismo, pero bueno. Eh, eso es lo que vos pensás. Edenor es ahí, ¿no? Eso es lo que vos pensás. Miralo a este señor reaccionando con ironía a los cortes de luz. A ver. Por razones sin gusto de su vida. Baradona no se atiende a nadie, nada. No hay nada, no funciona nada. Es dramático. Viva Perón, ¿no? Vamos, vamos, viva Perón. Se pone a comer un albacar. Ponelo de vuelta, que este es maravilloso. De cero, de cero. Viva Perón, ¿eh? Viva Perón, ¿no? Por razones sin gusto de su vida. No podés ni comprar ni comida. Vas a McDonald's y nadie te atiende. No funciona nada. No funciona nada. Viva Perón. No, vamos, vamos, viva Perón. Ah, ah. Bueno, dale. Bueno, dale. Es casero abriendo, descorchando el champán. Viva Perón, viva Perón. Es maravilloso. El chabón enojado con Perón. ¿Entendés? Porque le corta la luz de denor, boludo. Bien. Y no la atienden en McDonald's, boludo. Ni en un poco para comida. Ni en McDonald's ni en esta tienda. Ah, viva Perón, ¿eh? Y se queda parado como si no estuviera más el notero al lado suyo. Y se come un alfajor mirándolo infinito. Creo que tienes que ordenar tus prioridades. Aparte nada, chabón, mala decisión ahí. Vos querías comer una hamburguesa y te terminaste comiendo un alfajor. Comete un sanguchito de miga, comete algo así, ¿no? Relajá, pichín. En fin, ahí teníamos entonces una de las cosas mágicas que pasaron, que fueron los cortes de luz. Otra de las noticias, che, de este verano es una policial que vamos a ir a ver ahora. Y es que Nair Galarza acusó a su papá. Acusó, dijo que fue su papá el que mató a Fernando Pastorizo. Yo tengo entendido que hay pruebas muy concretas que la incriminan a ella, como un video de ella entrando, pasando ahí a una cuadra de donde lo mató y volviendo como un ratito después. Eso es lo que me contabas ayer. Y llegando con él en la moto. O sea, creo que hay videos y hay un montón de pruebas. Bueno, ella dice que su papá en un principio le había dicho, hacete cargo ahora vos y yo después voy a decir la verdad en un momento. Pero ahora es medio que hacete cargo vos, ¿ok? Dicen que el padre estaba, ella lo que dice es que su papá estaba enojado porque Fernando Pastorizo siempre le agarraba el arma de yuta que él tenía. Y a él no se le ocurrió otra mejor cosa que ir a buscarlo porque el carro la tira. Eso es lo que dice Nair Galarza. Pero yo me puse a buscar, ¿se acuerdan de la nota que lo hizo Mariana Fabiana y Nair Galarza? Sí, no la terminé de ver porque me pareció muy impactante, pero sí, como dos horas dura, una hora y pico. En esa nota, Mariana Fabiana le pregunta, ¿qué decís de la gente que dice que estás encubriendo a tu papá? Esa pregunta le hace Mariana Fabiana y esto responde Nair Galarza. ¿Qué dirías que piensa tu papá de todo esto? ¿Él te lo expresó? ¿Pudieron hablar? Lo único que digo es que para mí lo más importante en mi vida son mis padres y mi hermano. Para mí son sagrados. Muchos dicen, ¿sabés? Que vos por proteger a tu papá terminaste perjudicándote en esta causa. ¿Pasó eso? La verdad es que yo por mi papá haría cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Aún quizás tener que soportar una perpetua? Sí. Bueno, eso a mí me sorprendió muchísimo. A mí también, Mariana. A mí también, ¿eh? A mí también. Este, nada, traigo esta, un poquitito porque sabe qué pasó. Igual, ¿qué pasó con esa denuncia? ¿Se determinó que al final no había fundamentos o se va a abrir la investigación? Se abre la investigación, avanza la investigación y la familia de Nair menos la madre eligieron creerle a Nair y cortaron vínculo con el padre. ¡Upa! Ok. Sepikovsky. Sepikovsky. Sepikovsky, de verdad. Y esas pruebas y la cámara y si existía otra opción, ¿por qué la metieron preso tan rápido? Porque ella se hizo cargo. Se declaró culpable. Claro, se hizo cargo porque, según dice ella, el padre le había dicho que se iba a hacer cargo, pero nunca se hizo cargo. Como dice la chipi, ¿no? Mmm, saran, saran. Claro, saran, saran. Esa es la respuesta que podemos dar. Y después, otra cosa que pasó en este verano, después de lo de Nair, fue que le sacaron la canasta a un churrero en la costa. ¡Mirá lo que pasaba! ¡Chetas al rescate! ¡Mirá! ¡Déjenos laburar, ché! ¡Déjenos laburar! ¡Déjenos laburar! ¡Déjenos laburar! ¡Sarmó una fiesta! ¡Laburar! ¡Vamos a laburar! ¡No saquen nada! ¡No saquen nada! ¡Ay, saquen nada a la salta! ¿Para quién le quería sacar la canasta? ¡No se entiende! ¡No, no, no! Porque tiene la policía. ¡Vale! ¡Para variar! ¡Ay, policía! ¿Qué me empuja? ¿Qué me empuja? ¡No empujé! ¡No empujé! ¡Sí! ¡Me estaba a meter en cana yo a vos! ¡Lato! ¿Qué te pasa? ¿Te voy a meter en cana yo a vos? ¡Yo a vos le hice al policía! ¡No me querés meter en cana yo, te meto a vos en cana! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¿Tenés un inventario? ¿Tenés? ¡Para, para, para, para! ¡Ah, pero sí! O sea... Hay una cheta ahí que yo la quiero en mi equipo, la quiero de columnista, que es la cheta que dice ¡Comprémosle todos los churros antes que se los saquen! ¡Comprémosle todos los churros! Y logran que se vaya el churrero, pobre churrero, pobre churrero Hice investigación sobre este tema Hice investigación sobre este tema Al parecer... ¿Cómo conté ese video? Es muchísimo Es muchísimo ese video Es un montón ese video Al parecer, hay un vínculo entre la policía y una churrería en particular Que es la única que tiene permitido vender Que es la churrería más famosa y más twitera de todas Que ya la conocemos todos Que ya la conocemos topos, digo, todos ¿Ok? No sé de qué hablas Es una churrería de esa zona ¿Eh? Dejes el mar de las pampas, girl Mar de las huamuash Este que está acá, en la ciudad de Buenos Aires Y que es la única que tiene permitido vender Y por eso es que a este le levantaron los churros y a los de topo No, no se las levantaron ¿Ok? Esa es... Cítrica investiga Dejen trabajar Cítrica Dejen trabajar En una era como medio festivo ¿Cómo se nota que la gente está de joda en la playa? Porque estaban... Dejen de acá Dejen de acá Estaban así redes controlados Tratando de que lo dejen trabajar Bueno, me encantó igual Sí, muy lindo la verdad lo que pasaba Y de repente, de repente nos veíamos asombrados El Pueblo Unido jamás era vencido Acá Chipi dice Chiche Patorra investiga Sí, efectivamente Topo dice Pato, decí la verdad No tuviste ni cinco minutos de luna de miel, amigo No No Es verdad No Esta fue la vida de casado de Patorra Lo que te prepara notas Claro, esto me prepara notas Y de repente Churro va Churrero viene Cheta defendiéndolo va Cheta defendiéndolo viene SpaceX Lanza Un pico satélite argentino Mirá Ay, cuando se cae eso a mí me pone re nerviosa Iba a decir exactamente lo mismo Se les está cayendo todo, chicos Se les llenó todo de humo ¿Sabés lo que van a tener que limpiar? ¿Sabés lo que van a tener que limpiar? Me desespera esa imagen Es tremendo Muy bien Lanzamos un pico satélite Y uno dice ¿Un pico satélite? ¿Qué es eso? ¿Qué es sexual? No Pico es de piccolo En italiano Que es chiquitico Un satélite chiquitito Un satélite pequeño Y de repente Uno pensando en el espacio En SpaceX En las cosas Que vuelan ¿Eh? Y que vuela El sueldo de Milley Claro Porque Milley sorteó su sueldo Espectacular Momento épico Momento mágico La mía picolina Dice la chípica Me hace acordar Está hablando de Michetti ¿No? La mía piccoli Una piccoli Y vamos Y vamos la maccherata ¿Eh? Y vamos la maccherata Que linda La luz al final del tú Si La luz al final del tú ¿Qué será de la vida de Michetti? ¿Qué será de Michetti? ¿Cómo averiguar? ¿Puedo ser un qué onda con Michetti? Yo soy muy emocionada Estoy muy emocionada Y se traduce ya misma Macerata es en mi cuore Macerata es en mi cuore Y hoy es Hoy es muy especial Hoy Es brasilero Le vendió Yo la ciudadanía de la ciudad Sí De la ciudad De la ciudad Mucho importante Un augurio Per la populación Y terremotar Un augurio Per la populación Eh Nada Bueno El por mi corazón Ahí se le dio paja Yo los abrazo Y deseo que nunca más pase Pero era italiano Que tenía que hablar Hablar lento No es hablar en italiano No se entendía una mierda En fin Chiquis En fin Bueno Milei sorteó su sueldo Y se lo ganó Un cuca ¿Eh? ITN ¿Qué hizo? Los cruzó Milei y el cuca Mirá que lindo El señor Nacarado Que es el que ganó Federico creo que es Ah Federico ¿Sí me escucha? Hola Es un nene chiquita Buenas noches Buenas noches Lo tenemos a Milei Desde Mar del Plata Dígame Federico ¿Por qué se anotó? Y porque la plata Viene bien Sí Claro Qué pregunta Está muy pelotuda ¿No? Milei decía que Bueno Usted desde el punto de vista Ideológico No tiene nada que ver con él Si no es kirchnerista Y sí Y sí ¿Escuchá? Sí, sí O sea que es por una necesidad ¿Usted considera que la mayor La mayor cantidad de gente Que se anotó ahí Es por la situación económica Que estamos viviendo Y que todo ayuda Ayuda la plata De la dieta de Milei O ayuda Es una estupidez O sea ¿Sos estúpido? ¿Te haces? Sí Sí Bueno No sé Cada uno Me haces jugativos A mí Anotó a mi mujer También Porque sí Es un conflicto Porque sí No se la remo mucho No le puso No Alquilerista Ganó un sorteo de Milei Sí, la verdad que sí Estoy muy contento A ver Qué grande moto No lo sé Nunca había ganado nada Así que Nunca había ganado nada Ay, mi amor Estaba escuchando Milei Si le querés decir algo A ver Bueno ¿Qué tal Javier? Muchas gracias ¿Qué tal? No Federico Por favor Un placer Haber podido contribuir A mejorar Tus finanzas personales Porque tengo entendido Que vas a estar Digamos Pagando deudas Digamos O sea Y sí Seguramente Gran parte Vaya ahí A los bancos Así que Seguimos Notiendo El sistema financiero Bueno Lo importante Es que digamos Estas Es que digamos Tenés un problema Más chico Por lo menos ahora Seguramente No sé por qué Logra darme ternura Milei en este video No lo sé A mí me pasa A mí me duele Que me pase esto A mí con Milei Me pasa que siento Que Posta es un nene chiquito Y me parece heavy En el sentido Que es peligroso Es tipo Es un niño chiquito Asesino Total Total Pero tiene como Esa cosa Es muy raro Total O sea De psicópata igual Pero Topo dice Había mil preguntas Para hacerle Y quien chota Le dice que no Doscientas lucas Tal cual Tal cual Yo conozco Un montón de gente Que se ha notado En fin Nada Tenemos mucho más Resumen de enero Pero no tenemos más tiempo Creo que va a haber Que dejarlo para mañana Lo que queda del resumen Amiga Espero que hayan disfrutado La primer mitad La primer mitad Del resumen De enero Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Gracias.